Tu amor corre dentro de mí Como fuego, consumiendo lo que no es de ti Y yo sé que permanecerá lo que iniciaste tú Lo terminarás Tu amor fluye dentro de mí Como un río va limpiando lo que no es de ti Y yo sé que permanecerá tu agua viva en mí No se agotará Y aunque voy muriendo Yo te veo creciendo dentro de mí Haces todo nuevo Y aunque no lo entiendo Solo sé que cuando te conocí Todo fue hecho nuevo